Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansia mojar, que temo al hogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Tú cuáles deseos me vas a dar. Oh, cuáles deseos me vas a dar. Y tuyo será, y tuyo será, y tuyo será. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansia mojar, que temo al hogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, cuáles deseos me vas a dar. Y tuyo será, y tuyo será, y tuyo será.